Hey amigos, lo prometido es deuda. Aquí está el pan de elote. Y déjenme decirles que para hacer un postre es de lo más fácil que se pueden imaginar en la vida. Ya saben que para repostería y todo este tipo de recetas ya es indispensable pues unas recetas más precisas. Entonces aquí vamos a usar una barra completa de queso crema, queso filadelfia, que son 190 gramos. Vamos a ocupar dos tazas de granos de elote. Ahí está. Una lata entera de leche condensada o lechera. Vamos a ponerle hasta la última gota con ayuda de nuestra miserable. Ya saben que esas no nos fallan. Y aunque no lo crean, esta es una barra completa de mantequilla derretida. Que sea mantequilla, acuérdense. También vamos a ocupar tres huevos. Vamos a poner uno. Y aquí como que ya estoy viendo que se está haciendo mucho. Entonces vamos a primero a moler sobre todo lo de hasta abajo que se está quedando ahí muy apelmazado. Entonces vamos a moler nada más un poquito para que se vaya integrando. No le cueste tanto trabajo. Vamos a ayudarnos igual de... Vamos a ayudarnos de la espátula. Vamos a revolver un poquito. Y volvemos a moler otra vez. Acuérdense que eso nada más para que no nos cueste más trabajo cuando esté llena la licuadora. ¿Ok? Ahí está. Les digo que esto es súper fácil porque es cuestión nada más de echar todos los ingredientes a la licuadora. Por cierto, aquí se me olvidó grabar, perdón. Pero le puse media lata de esta leche evaporada y una cucharada de polvo para hornear. Ahí está. Como les decía, esto nada más es de licuar todos los ingredientes. Eso sí, tiene que quedar súper bien integrado. Y miren aquí en mi molde que ya previamente engrasé, enhariné y le puse poquito papel de este que es encerado. Pero pues ustedes también le pueden poner el papel estrella que es especial para la repostería. Porque este pan sí tiende a pegarse mucho, ¿eh? Entonces, si no tiene papel, de menos una buena engrasada y enharinada. Ahí está. Ahora sí, vamos a vaciar todo lo que quedó en la licuadora. Ayudándonos de esta palita miserable. Hasta la última gota de mezcla vamos a ponerle. Ahí está perfecto. Y aquí ya nada más, ya saben, es cuestión de meterlo al horno. Que por supuesto debe de estar ya precalentado a 180 grados. Recuerden que precalentarlo es muy importante, ¿eh? Ahí está. Le echamos la bendición para que se haga bien. Ahora sí, esto fue cuestión de hora y media, dos horas, ¿eh? Así que rápido no es, mi gente. Y aquí ya nada más hay que checar que sale el cuchillo limpio o lo más limpio posible, obviamente. Y aquí, pues, mi inexperiencia, mis amigos, pero les voy a explicar ahorita por qué. Miren, aquí es momento de voltearlo. Y pues, todo bien, todo perfecto. Pero, aquí me di cuenta de un error que tuve. Que es aquí, justamente aquí debía de haberle quitado el papel ya. Ya, ya se lo debía de haber quitado, ya no me sirve para nada. Pero véanme, véanme nada más. Ay, no puede ser. Es que lo veo y me da coraje. Miren, y el papel, ¿qué hago con el papel? Aquí fue donde me di cuenta de mi error. Donde ya le quería quitar el papel. Pues se lo hubiera quitado cuando lo volteé. Pero bueno, está bien. Se los digo de una vez a ustedes para que no cometan el mismo error. Pero nada del otro mundo, hombre. Nada más se lo quitas y está listo para disfrutarse en una rica reunión familiar. Ahí está. Espero que les haya gustado, mis amigos. Nos vemos en la próxima. Bye.